... Buenas tardes, una consulta, yo algo no entiendo, el gobierno a través del Ministerio de Medio Ambiente arma este primer congreso uruguayo de Derecho Ambiental y no invita al hombre que sabe más del tema que es el fiscal Enrique Viana, eso es lo que yo no entiendo, ¿por qué es que no se lo invitó? Es que esas preguntas están en este, ¿estoy en lo hago? No, 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 eso es... ...de hecho ambiental, también como para poder discutir justamente el tema de la responsabilidad a nivel legal Claro, pero el que ha protegido más el ambiente, el que se ha preocupado más del tema justamente ha sido el fiscal Enrique Viana por eso me sorprende que no esté, me sorprende que no esté hablando él, que es el que más sabe del tema eso es lo que, es el primer congreso, no entiendo por qué él no está Es que el doctor Súperbiel sabe más que Viana, me preguntaría si... Ajá Lo que pasa es que esa es su opinión, la mía, el doctor Súperbiel sabe más de las opciones que... No hay más preguntas, yo tengo una Sí Sí ¡Gracias por ver! No hay más preguntas, pero si no está dudas, la mía, el doctor Súperbiel sabe mas de las opciones que... ¡ yo tiene la misma razón, pero se tiene u Zap subjectión entre las opciones que... ¡C Sozial! Gracias por ver el video.